Una copa pa' brindar Por mi partida Para que el mundo se complazca con mi suerte Quiero acabar de un todo con mi vida Para viajar en los brazos de la muerte Para viajar en los brazos de la muerte Este mundo para mi es una tortura No lo quiero por falsario y mentiroso Los amores no dejan sino amarguras Es un mar de pesadumbres y engañoso Es un mar de pesadumbres y engañoso El amor que yo adoraba locamente No entendió, no comprendió cuánto le amaba Me confundió con un veodo o un demente Y por eso en mi presencia se burlaba Y por eso en mi presencia se burlaba Ya mañana cuando suene el campanario Anunciando que alguien tuvo su deceso No se fijen tan siquiera en mi sudario Porque ya llevo un tiquete sin regreso Porque ya llevo un tiquete sin regreso El amor que yo adoraba locamente No entendió, no comprendió cuánto le amaba Me confundió con un veodo o un demente Y por eso en mi presencia se burlaba Y por eso en mi presencia se burlaba Y por eso en mi presencia se burlaba